Bueno, ahora vamos a hablar con la regidora Carla Escalante. Estamos ahorita, como ustedes saben, el día de hoy cumplen lamentablemente siete años del fallecimiento del LIVO de Ciudad Juárez, de Juan Gabriel. Y desde el año pasado la regidora Carla Escalante y Felipe Rojas, de la casa de Juan Gabriel, tuvieron la idea de hacer este festival de la ciudad, Juan Gabrielísimo, que fue todo un éxito el año pasado. Y que este año, bueno, creo que también gracias al liderazgo aquí de la regidora y el esfuerzo que se ha hecho, se ha mejorado. El sábado tuvimos el desfile, 35 mil juarenses salieron a ver este desfile que fue organizado. Y pues le invitamos a la regidora Carla Escalante para que nos dé algunos pormenores y nos haga la invitación para las actividades que va a haber toda esta semana, que terminan el domingo. El domingo. El domingo. Adelante, regidora. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer, honor a quien honor merece, toda esta semana de Juan Gabrielísimo no sería posible si no hubiera existido esa sinergia entre usted e Iván Aguilera. Y que se nos permitiera el poderle rendir un sentido de homenaje al LIVO de Juárez. Estamos muy contentos, creo que es algo que se merecía a Ciudad Juárez y que esto puede ir progresando y que los juarenses se lo merecen. Entonces tenemos una serie de actividades el día de mañana. Ahorita tenemos la serenata al LIVO de Juárez en obviamente como su aniversario loctuoso en el cual pues usted estará haciendo la entrega de la placa donde hace un año se conmemoró, se estableció este día como día de Juan Gabriel en Ciudad Juárez en honor al LIVO de Juárez. Y que el día de mañana tendremos un concurso de coreografías a las 5 de la tarde y vamos a tener un recorrido dramatizado por la avenida Juárez en el cual pues los comerciantes de la misma avenida están muy contentos porque este tipo de eventos pues viene a desatar también o a detonar la economía en Ciudad Juárez. Y ellos van a tener la oportunidad de tener la venta, va a estar resguardado el área y así como también de 5 a 10 aquellas personas que pues vayan a asistir a este recorrido dramatizado pues vamos a darle gracias a usted el acceso del estacionamiento totalmente gratuito. Y bueno cerramos, tenemos la callejoneada, chequen ahí en la página de juangabrielísimo.mx para checar todas las actividades que se van a estar desarrollando. Estamos teniendo muy buena respuesta a la ciudadanía y eso me da mucha mucha confianza de que esto se está convirtiendo en un festival internacional. Creo que tuvimos la prueba más que palpable, están llegando personas de Chile, de Perú, de Venezuela, de Colombia y muchos más, sobre todo de Estados Unidos, que vienen justamente porque son fans de trayectoria. Y la verdad es que, bueno yo iba a hacer la pregunta de dónde, ya nos dijo que en la página de juangabrielísimo, porque si son muchas actividades y el 3 de septiembre viene Pablo Montero a la Plaza de la Mexicanidad. Que fue un acuerdo también con la Canaco, ellos van a tener el festival del tequila, pero al unirnos en este marco del cierre de juangabrielísimo y el festival del tequila, pues el boletaje va a ser completamente gratuito. Sí, el festival empieza el jueves, ahí estamos viendo imágenes del desfile que acabamos de tener el sábado, ahí está la gente, la verdad es que un gran, gran ambiente que se vivió. Y bueno, efectivamente el festival de una vez aprovechamos para hacer un comercial en la Canaco, empieza el jueves en la Plaza de la Mexicanidad, tiene un costo la entrada, pero el domingo, como bien lo decía aquí la regidora, como lo hicimos de manera conjunta, pues será totalmente gratuito el poder escuchar a Pablo Montero y es un homenaje a Juan Gabriel. La verdad es que además de lo que representó Juan Gabriel para Juárez, un hombre muy talentoso, que compuso muchísimas canciones, no creo que haya quien tenga duda del enorme talento, pues hay que decirlo, hay que agradecer que todas las canciones que le compuso Juárez y como llevó el nombre de Ciudad Juárez de manera positiva, de manera a conocimiento nacional e internacional. Por eso vale la pena honrar su memoria y conservar su legado. Entonces, pues gracias regidora porque la idea fue, se los dije ahorita, de la regidora Carla Escalante y de Felipe Rojas, él es el encargado de la Casa de Juan Gabriel, que vamos a hacer un museo, nos ha costado trabajo, ahora acabamos de terminar un trámite que sea donataria autorizada, pero bueno, estaremos en esta administración abriendo la casa para todos los juarenses y en ese camino vamos también muy bien. Entonces, pues invitarlas, invitarlos a que acudan a los diferentes eventos, todos son gratuitos y hay un gran ambiente. Y obviamente, pues es una manera de convivir y de seguir dando a conocer de manera positiva a nuestra ciudad. De rescatar los espacios públicos, la gente estaba muy contenta de esas situaciones y es algo que le agradecen mucho a usted.